hola amigos como les va bienvenidos a jugando con Natalia estamos acá continuando como corresponde hoy día jueves el día del jueves no se que carajo de Watch Dogs si si querido Watch Dogs hacedme click en la cara suscribirte a jugando con Natalia seguidme en Facebook y en Twitter están los enlaces de la descripción del vídeo puedes mirar el vídeo anterior por ahí abajo que ven dando vuelta el coso este te dejo el enlace de la Breakers para que vengas a la Breakers viniste a la Breakers este sábado y el domingo si sos de Paraná no vemos el domingo en Paraná este el sábado la Breakers el domingo Paraná y después no se va a jugar al Watch Dogs porque la pasamos re bien vamos entonces a continuar acá con lo que le habíamos dejado acá nos piden que nos vayamos a dormir pero vamos a agarrar primero y vamos a ver caminar rápido tarado ahí está valor de cuenta accede mediante un cajero perfecto perfecto hermoso bueno a ver vamos a esto lo habíamos agarrado todo no me guardó las cosas porque lo hice como el orto componentes electrónicos perfecto dale vení corre no corre dentro de la casa no quiere correr dentro de la casa porque no corres adentro de tu casa nene si no corres en tu casa dónde querés correr pedazo de tarambana bueno espera vamos a tratar de lograr que este negro no acá tengo un armario acá tengo este coso que no sé qué carasco por este de hackeos de un solo uso y agárralo ahí está ya está listo no lo hackea no lo hackea más explotó todo lo sé porque me confundí pero no importa vamos a agarrar y vamos a irnos a dormir porque nos pide que dormamos fijar la hora sí a las seis tal vez dormí un par de horas negro dormí descansar retosar en los bosques a dónde qué a dónde qué pasa que a me acuerdo mirá a este cuenta lo que pasa entendí es el que habíamos cagado a trompada recién nosotros a ver a esta vez se murieron la concha de la lora que lo parió en realidad se murió la minita la nenita la la pelotuda esa no sé despertate negro despertate mucho hacker mucho hacker pero mirá tener un quilombo en la casa la madre estoy harto de recordarlas y nunca es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar o ese bailecillo torpe que hacía siempre la misma pesadilla el bailecito es listo arma desbloqueada 1911 fuerzas especiales una colt una 1911 bueno para sal de la habitación del motel a eso motel motel a ver si de casualidad de una de esas casualidad de la life qué es eso trepar ok perfecto se trepó el armario el pelotudo a ver si de casualidad no que me va a parecer la puta que lo parió salí de acá de tomate la negro vulnerabilidad detectada hackear para acceder al registro sonoro a ver pero me deja hackearlo como lo hackeo me la calle para negro para ahí está dale soy el mejor hackeo este de mierda hacker del orto ahí estoy tengo que pensar en otra cosa por suerte esta ciudad está llena de distracciones que no se esconden de mí edad 21 en profesión 21 de chamierra negra bueno perfecto a ver sal de la vida analiza a la gente a descubrir posibles delitos cerca de tu cosas es tendría que en realidad aprovechar para bajar abrir el analizador listo perfecto hackear un día se lo tengo que agradecer al ct o ese dentro en su software de reconocimiento facial y ya tengo acceso a la información de todo el mundo sergio las claves del sistema son componentes para crear herramientas ah tiene antecedentes el señor la minita la minita a ver a ver este a ver este roberto este este puede ser que pasa tronco tronco el que tengo entre las patas ah mirá mirá está mandando mensaje ahora mierda ahora miermo hoy pero hoy no va a hacer daño a nadie solo tengo que rastrear su llamada y será mío a ver lo tenemos dale listo corre negro estoy ahí nomás eh así que podemos ir escapando no cruce la calle como un he-man han enviado una maqueta de un sello musical suele comprar condones pará 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 va analizando todo el mundo y es que un desastre suele comprar condones archivo sospechoso por tele que cae que paso tiene que estar por aquí muévete con cuidado que no te localicen ok 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 me voy a mover con cuidado el analizador el analizador suena a algo que te vas a meter en el culo un analizador pero está bien ve a la zona analiza para identificar una posible víctima delincuente bueno o delincuente leo como el orto eh coleccionista de comics debería ser aquí debe de ser la mujer que busca como carajo camino pelotudo ahí va ahí va ahí está mirá esta víctima potencial no hay nada de que hablar se acabó asúmelo te equivocas del todo no he acabado debo detenerlo ya gritaré no se aprenderás no te pases ni un pelo ay hijo de puta pero pará que te cubrí pero no corre pelotudo pará pará ¿a dónde está? ¿a dónde? se me escapó para cualquier lado hijo de puta la concha la lora parkour no, no, no se me tiró dentro de tacha su pelotudo no, no, no no se escapa nada 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 lo tengo ahí mirá dejame lo que es mío it's mine ahí va va pasa por acá en algún momento no, está por la otra cuadra el hijo de puta dale, dale que hijo de puta vos fijate cómo se escapa los negros estos que corren las cosas lo tengo a 44 metros hace 10 horas apaga borracho mierda correte vos también pelotudo cómo corre el hijo de puta por qué no se frena la puta que lo parió ya lo voy a agarrar ya lo voy a agarrar casi, casi se me está por escapar lo tengo ahí en el hornox no, 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 no no, 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 no no te escapés no se escapó nada está ahí lo veo mirá pelotudo negro creador creador de delitos pelotudo deletizador de delitos negro estúpido mal persona me está sonando ahí está ahí voy eh ahí voy bueno si yo no hago preguntas y este tío me consigue el vehículo que quiera y a ti si lo necesitas puede que sí cómo le va a morir ahí se le va todo de color de rosa voy a verlo en mi pequeño vertedero en mi pequeña verga lo vas a tener pedazo de pelotudo no me acostumbro a manejar esta mierda estoy acostumbradísimo al GTA y me cambiaron los botones y ya manejaba mal en el GTA ahora imaginate acá qué pasó qué pasó vamos a apretar para arriba el smartphone para llamar al teléfono de bloquear el vehículo que la compra sí bueno no pienso comprar un auto no lo compraba en el GTA que era para eso lo voy a comprar acá llegué big brother a ver qué carajo hay que hacer con el gran hermano ay esto es big brother esto es big brother acto 1 gran hermano no he ido a casa de Nicky desde el funeral malo estoy listo está mal bueno va a ir en el último cumple de Jax Lina cantó cumpleaños feliz desafinando y sí y lo hizo a pleno pulmón ahora me da miedo el silencio a mí me da miedo vos y tu cara de tarado omitir tengo mantener para yo paro acá porque me gusta yo como pizza porque a vos te gusta ¿se comunica con un sospechoso buscado? no 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 me apaguece el coso que estoy acá nada más para mira voy a ir al cumpleaños nada más que porque voy a ir al cumpleaños ¿cuántos cumples? ah sí oh pensé que iba a decir 10 chupadas de pija ah es la madre no como no maleducado espera que llegó el pelotudo este del hacker ¿qué haces perro guacho? te quiero todo un año y llegas tarde sí lo siento onik de veras parece cristian díaz es igual qué hijo de puta a ver qué tal estás es más flaco pero pareces muy bien y sí un año más viejo estúpida muchas gracias le mete un tiro en la cabeza es autista el pibe ¿qué le pasó? ah claro le falta la hermanita que se murió por culpa de este estúpido ¿Yolanda? ah tiene terapeuta el pendejo mirá no pasa mal ¿eh? hola soy un nene necesito terapeuta Jax Jax wins ¿qué haces? siento llegar tarde ¿me das un abrazo? a menos que vuelques el auto y mates a mi hermana no perdón estás grande eso lo digo todas las mañanas cuando me miro la chota oye ¿qué es eso que tienes ahí? un muñeco boludo ala el sanador mola has comprado un buen juguete ¿por qué no te subes los juguetes? quiero hablar con tu tío sí ya voy voy en un periquete un periquete ve que carajo pasó es importante que hayas venido por eso vine más o menos no sé ¿por qué no te buscas una novia boludo en vez de andar con tu hermana? pero todo claro le pegué más que te había metido una piña bueno y ahora vamos para adentro úrete a la fiesta en el patio entra a la casa que estuve aquí fue en el cumpleaños de Lina Jackson la adoraba como todos te has perdido toda la diversión han estado jugando al justiciero imitando a ese del que tanto hablan en la tele ¡SAI SHOW! tengo las boludezas al máximo a ver si puedo armar algo con esto creo que puedo crear algo se vos ¿no? crear espera a ver ¿y esto qué es? a ver puedo crear pelotudez ahí estoy como la están llamando a mi hermana Ax yo también mira en un segundo boluda abajo de la manija están está conmigo yo las protejo ¿quién era? no es nada solo era un tipo raro a veces pasa a veces ¿piensas que es lo bastante resistente? ¿ni me has reconocido su voz? ¿no pasa nada? ¿se piensa que puede entrar? ¿cómo sabes lo que piensa? comprueba las cerraduras mira puedo solucionarlo yo sola no necesitamos tu ayuda y mataste a mi hermana bueno pará nene no rompá los huevos vos estás vivo sí creo que es buena idea le voy a buscar al tipo o sea lo que se le cantaba la pelota qué tipo de mierda un adulto gastando bromitas uy dios ahora me toca a mí ahora me toca a mí vamos a localizar ahí está mira ya le enganchó de una listo maldita sea se mueve a ver dale vamos para 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 no no ese no es el freno la puta amenaza a mi familia otra vez la concha de tu madre con el auto de mierda cortale los semáforos así se la pega boludo dónde está hey ¿por dónde pasó? no sos cualquiera negro neutralizar neutralizar es hacerlo mierda lo siento me he pasado es que a veces me sacas de quicio vuelve vale te prometo que esta vez no perderé si si ahí voy aguantá un cachito que no le puedo parar si vas a ir a por ese pirado ¿verdad? no no concha de tu hermana ay podría haber agarrado una moto que pelotudo ¿dónde está el sospechoso? listo no hay más sospechoso ¿qué carajo? bajate de ahí que te vas a puta que te recontrapario otra vez la puta madre que lo parió igual ya sabemos lo que hay que hacer así que vamos despacito siguiéndolo y se terminó dale dale omitir ¿cómo se omite esto? ahí está dale perfecto ahí déjame el amigo va a ser como se va a mover a ver soy un boludo soy un boludo otra vez para bajate correlo correlo negro ahí está perfecto perfecto ahí hay un boludo 9-11 cerramos el trato joder si no puedo creer que me pagues tanto solo por una broma telefónica Nicky Pierce ¿no? diré lo de las cerraduras y lo de su hijo el tuta mal rollo tío de eso se trata dios mío alguien pagó a este cerdo para que acosara a Nicky y bueno bueno sos hacker pelotudo adivina quién fue pagaría por algo así algún pelotudo ¿han dicho algo los de DeadSec? quiero esos hackeos del CTOS si aún sigo intentándolo te están analizando dame tiempo vale pues necesito tu ayuda lo están analizando ¿me las harías una llamada? ¿cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? espera dale Bad Boy ¿qué estoy viendo? es de un tío que amenazó a mi familia quiero saber quién le pagó bueno la llamada vino de alguna parte del distrito Lou pero hasta ahí puedo ver vale si logro hackear el CTOS dentro del Lou entonces yo podría determinar el origen de esa llamada hagámoslo Bloom construye un nuevo centro del CTOS en el Lou es perfecto a ver vamos DeadSec intentó atacar ese centro el mes pasado fracasamos y ahora han puesto más guardias armados así que no será fácil ten cuidado pareces mi hermana anda que ir boludo dale marcame el punto en el mapa carajo acto 1 gran hermano misión cumplida ah terminó la misión así que copado como me gusta quemar ruedas mirá es un desastre pero está bueno no paga a contratistas para vigilar sus centros del CTOS ellos irán equipados y entrenados para actuar pero iré preparado ok perfecto entonces irá preparado así que ahora lo que vamos a hacer es dejar este capítulo por acá si hasta acá llegamos hoy mañana continuamos con la siguiente misión te mando un beso grande te quiero un montón te espero el sábado de la break que no si sos de Paraná te espero el domingo también te mando un beso grande te quiero un montón suscríbete a Jugando con Natalia hacerme click en la cara dale like al video si te gustó compartilo con tus amigos y nada eso mirá lo que se te canta de las pelotas te quiero mucho alegro nos vemos la próxima mañana con más de esto y que mañana qué mañana es viernes entonces mañana también hay Minecraft te mando un beso chau negro cuidate te quiero mucho